Hola chavales, un saludo para join me y el especial Hola Un saludo, un saludo ¿Qué tal salió en el universal? ¿Qué tal salió en el universal? La verdad es que saben desculpas La verdad es que he estado muy ocupado cosas que he estado más fuera que dentro porque he estado haciendo cosas que me decía como hermano, haciendo un favor oye vete a comprar cosas, oye vete a comprar esto con la música, con la comida se pasa súper bien, me desinvito Muchas gracias Si hubieras nacido hace 5 años ¿Cuántos años tendrías ahora? 29 29 29 29 una much力 ahí te lo dejamos gracias возможно Es otra cosa GORDON una pregunta 10 si hubieras nacido hace 5 años cuántos años tendrían ahora los dos Tenemos un jefe Yo siempre he sido duro Bueno oye que sigan siendo más seguidores Gracias hermano Muchas suertes para todos vosotros Chicos vamos a tomar un poco el pelo de la persona A ver que tanto le va a ver ¿Con qué letras se escribe huevo? Con H Porque generalmente la gente lo sube ¿Con qué? Porque son impulsos Exactamente Porque es huevo Porque se pronuncia huevo Se pronuncia huevo Huevo no huevo Me gustó así de huevo A ver ¿Por qué generalmente la gente lo sube? Lo sube porque Porque no saben escribir Nadie escribe porque Porque generalmente lo sube porque Porque generalmente se me conoces A ver Sobre la jala ¿Qué ha sido hace cinco años? ¿Cuántos años se han metido? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Qué pasó? No dime nada Yo no dadas ¿Tienes dos? hace cuenta que tienes una pesa aquí aunque no la tienes de cuenta que la los pesas no se ahogan no se ahogan se seca Hasta luego chicas, muchas gracias Y estos son los jóvenes de la iglesia chicos Muy bien Otro año más le tenemos en un video Para comer ¿Se escribe huevo? ¿Con G o con H? ¿Y por qué generalmente lo tienen con G? No sé ¿Y por qué generalmente lo tienen con G? ¿Y por qué generalmente lo tienen con G? Porque generalmente con G, ¿no? Si hubieras nacido hace 5 años ¿Cuántos años tendrías ahora? Lo mismo No, 5 5 Muy bien, muy bien ¿Ha adivinado todas las preguntas? Pero bien chicos, bien Muchas gracias Miki Vamos con la siguiente ¿Cómo estás Timo? ¿Cómo estás? Todo bien ¿Y tú? Bueno, tengo dos preguntas A ver ¿Con qué letra se escribe huevo? ¿Con G o con H? ¿Con G o con H? Huevo 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 Muchas gracias, un saludito para YouTube. ¿Con qué letras se escribe bueno? ¿Con T o con H? Con H que yo. ¿Seguro? Sí. ¿Y por qué generalmente se escribe con G? Sí, con G. ¿Por qué generalmente se escribe la gente con G? Es que yo creo que es como la gente impunta, ¿no? Falta escuela. No sabe como en qué letras se escribe. Hasta gente que se escribe por número doble y eso ya es... Eso ya es... Hace paso de... Sí, hace paso de... ¿Por qué generalmente se escribe con G? Porque es más fácil. Ah, vale, vale, porque se escribe con G. Generalmente se escribe con G. ¡Oh, puto para Henry, Chito! ¡Ese es más! Yo no te digo que lo pesara. ¡Ja, ja, ja, ja! Si hubieran nacido hace 5 años, ¿cuántos años teníamos? En 15. En 15. En 15. En 17. En 17. En 16. ¿Cuántos años tendrían ahora? En 15. En 15. ¡Oh! ¡Ese es más! 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 ¡El único! Ya, la última y a ver si... A ver si la adivinan. La última es la más fácil. Yo creo que no puedo llegar porque ya me contestaron más o menos. A ver si la adivinan. A ver si la adivinan. Hay 5 peces en la pesera. Hay 5 peces en la pesera. ¿Cuántos quedan? 5. ¿Cómo se van a ganar los peces en la pesera? 5. Es más. No se llama. Es fácil. Muy bien chavales. Un abrazo para Gustavo. Te vas a ganar. Acá recalcate soy el guitarrista del nuevo destino. Y aquí... Es el guitarrista del grupo. Y aquí también el otro guitarrista. También es bajista. Y él está medio entrando. Digamos que no lo estamos viendo. Él es el cantante, el pro, el pro. Te llamo a ti Saluditas chicos Adios Hasta luego ¿Qué letras se escribe huevo? Con Q o con H ¿Y por qué generalmente la gente lo escribe con Q? ¿Huevo con qué letras se escribe? ¿Con Q o con H? Con H ¿Y generalmente por qué la gente lo escribe con Q? Con H Con H ¿En Q o con H? 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 ¿En Q generalmente no escriben? ¿En Q? Bueno, ¿a que se escribe con Q? ¿En Q o con H? Muy bien Si hubiera nacido hace 5 años, ¿Cuántos años están en Q o con H? Si hubiera nacido atrás, ¿Este hubiera nacido en Q? ¡Qué lindo! ¡El abrazo! ¡El abrazo! ¡No vio loco! ¡Gracias! ¿Qué os ha parecido principalmente en el año de San? Ah, guay. Está bonito los bailes que son ¡Cacabén! ¿Con qué letras se escribe con Q? ¿Con Q o con H? ¿En 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 Q o con H? ¿Y generalmente por qué la gente lo escribe con Q? Si hubiera nacido hace 5 años, ¿Cuántos años tendría en Q o con H? ¿Cuántos años tendría en Q o con H? ¿Se puede ser muy tarde? ¡S? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! Si te preguntas a gente que no pertenece a la iglesia, ¿qué te pareció este año el aniversario? No, bien, como siempre. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Y ese es el año que viene? Sí, obvio. De ley. ¿Cómo se llama el pastor? Juan Carlos. Juan Carlos. Me vas a cubrir todos los años, a ver, no sé. Aquí está Jimmy el que cobra. Jimmy, ¿eh? No, 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 si te gustó. No, 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 si te gustó. No, 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 no. No, 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 no. Ah, y que te gustó. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi corazón en otro país. No, Dios mío. Otra persona. ¡Ese man, que duro, loco! Esto no lo subís, ¿no? Sí. Gracias, loco. Nos vimos. Salud, gracias. Bueno, ¿qué apareció la comida? La comida estaba bien, excelente. Está bien, rico. Y sabroso. Felicidades. Felicidades. Muchísimas gracias. ¿Qué tal te aparece en el aniversario este año? Muy bien. ¿Las comidas? De 10. No te va a decir nada mal. ¿Cómo se llama el pastor? Juan Carlos. Esa es. ¿Y eso viene el próximo año? Sí. Sí. Y los demás también. Hasta que se acabe. Hasta que se acabe. Un saludo para YouTube. ¿Ese y yo, ¿no? Sí. Este es el mejor guitarrista que conozco. Yo le sigo, yo le sigo. Ay, gracias. Bien, 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 bien. El mejor guitarrista, el mejor guitarrista. Gracias. Esto lo anuláis. Un saludito, hermano. Una palabra para los chicos. Todo estuvo de lujo. Todo estuvo bien. Pero nos hace falta tú. Tú que nos estás viendo. Tienes que venir. Ven. Ven a disfrutar. Ven a pasártelo bien. A reírte. Porque Dios es un Dios de risas. De buenos tiempos. De tiempos divertidos. Ven. Te invitamos. Saludos, Natan. Adiós. Adiós. Muchas gracias, chicos. Hasta aquí se acaba el video de hoy. ¡Chao! Chicos, para compartirles un poco lo que es una de las cosas más importantes de nosotros, que es la iglesia a la que asistimos y sobre todo Dios. Espero que algo de lo que hayamos hecho os gusten. Y... Si quieren venir, pues venís. No hay problema. El próximo año, no olviden que esta es nuestra casa. ¡Aquícito! Suscríbete al canal. ¡No! Gracias, chicos. Espero que os haya gustado esta experiencia. Un saludo por aquí. Espero que os haya gustado esta experiencia y espero que os haya gustado estar aquí en este lugar. ¡Chao! ¡Chao! ¡Hasta luego! Adiós. Un mensaje a todos, a todas las personas que nos están viendo. Bueno, saludarles, decirles que gracias por estar siguiendo este video. Que no les guste todo lo que han visto, todo lo que van a ver. Y que lo disfruten y decirles que siempre Dios es bueno. En todo tiempo. ¡Buenos días! ¡Ahhh! Muchas gracias pastor! ¡Adiós! Chau! 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 Chau!